Hola Lady D, yo no te digo adiós porque tú, tú siempre vivirás aquí en nuestro corazón. Princesa de la gente, supiste comprender la humanidad de un pueblo en soledad y caminaste junto a él. Serás para mí por la eternidad una estrella que nació, como una vela contra el viento que no se apagará. Y tus pasos encendidos siempre se oirán, llevando esperanza y comprensión donde quiera que tú estés. ¡Gracias! ...muy cariñosamente a nuestro productor musical, Nartado, que nos ha traído este regalo para terminar ya, para concluir este ciclo de capítulos con la vida y la muerte de la princesa de Gales. La próxima semana vamos a partir otra serie de reportajes con alguna persona también famosa para conocer intimidad y cosas que no todos sabemos de la vida de ellos.